Hola, Sergio, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cecilia. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. Vamos a tomar los martes. Vamos a tomar los martes. Sergio, contame, ¿hace cuánto que estás con el mimbre? Mi padre, corrido por la guerra en Europa, se vino y se trasladó a este lugar tan hermoso que es el Delta. Y bueno, en una fracción muy pequeña, el gringo empezó a plantar mimbre. Nací yo después, y bueno, desde el Delta hace 64 años que vivo en el Delta. Y bueno, mi viejo me transmitió lo que es el mimbre. Un señor aprendió a hacer artesanías y bueno, es un componente más dentro de la producción. Muchos dicen, es difícil vivir en el Delta. Cada uno ama las cosas que hace. Son difíciles. Lo elegimos. Esta es la realidad. Entonces el Delta lo elegimos como es el Delta. Contame un poco el proceso del mimbre. Mi padre ha empezado con pocas parcelas. Antiguamente se pelaba con dos fierritos y ahí se tenía que pasar mimbre a mimbre. Hoy no se hace así, hoy se hace mecánicamente. O sea, hoy es mucho más fácil. Se hace desde el corte, se hace desde la clasificación. Porque la familia te ayuda a procesarlo. Prácticamente el mimbre lo trabajamos todo el año. Y de ahí, bueno, está parte de la familia que puede llegar a ser artesanía. Que puede ser un canasto, puede ser que eso también es parte del valor agregado. Se hacen, de las cáscaras del mimbre se hacen lindas roscas. Que se ven, de decoración. Nosotros estamos en un grupo juntos, donde nos reunimos todos los meses. Compartimos mate, compartimos un asado, compartimos la charla y compartimos la problemática de cada uno de esos. Eso nos ayuda, nos engorda. Porque bueno, el intercambio hoy es bárbaro. Vienen las mujeres, ellas intercambian lo suyo en la parte, lo que corresponde en la artesanía. Así que se pone lindo. El grupo es mimbreros y artesanos del Delta. Sí, exactamente. Si le pusimos este, ¿por qué le pusimos? Porque somos mimbreros del Delta. Y porque le agregamos a las mujeres que hacen artesanía, entonces pusimos mimbreros y artesanos del Delta. ¿Cuál es la situación actual del comercio del mimbre? Hoy se puede decir que estamos bien. Para nosotros es rentable, eso nos entusiasma. O sea, la venta cada uno la hace a su manera, ¿no es cierto? Pero realmente es que convergen a continente. Las artesanías las llevan, ya tienen sus proveedores, las llevan a sus lugares. El mimbre va a Tigre o va a otros lugares del país. Pero bueno, nosotros, todos los días, para nosotros sale el sol. Eso es lo bonito. Que todos los días, aunque estén noblados, sale el sol porque tenemos la producción. Y eso es fantástico. Yo lo que te he transmitido, lo transmiten el resto. Por eso nos reunimos en grupos, estamos reunidos, por eso recibimos al INTA, porque somos fanáticos y queremos seguir adelante. Las esperanzas siempre están puestas. Optimismo siempre tenemos. En la vida hay que ser optimista. Yo caminaba tres kilómetros para ir a la escuela. Pero antes de ir a la escuela pelábamos mimbre y a posteriori, cuando veníamos, también pelábamos mimbre. O sea, es algo que ya te penetra, algo que lo llevas. Hoy sucede lo mismo. Uno viene, y bueno, se viene donde está el padre, donde está la madre, y bueno, se cambian y quieren venir a pelar mimbre aunque tengan que estudiar, ¿no es cierto? Y bueno, ¿cómo se llama? Mi viejo tuvo la asociación de Dios ahí con el mimbre. Hoy tengo la satisfacción que mi hijo también va a seguir otra generación más. Así que son unas cuantas generaciones y date cuenta, del año 30 hasta la fecha, seguimos con el mimbre. Así que... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!